Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo donde voy a volver a hablar de River Plate y de la marca Puma. Como bien sabéis, en Argentina no se está hablando de otra cosa y los rumores indican que Puma podría suplir a la marca Díaz y llegar a patrocinar a River Plate en el 2022. Entonces, hay muchos rumores de este estilo y yo ya he hablado en algunas ocasiones de este tema. Entonces, Puma podría llegar a patrocinar a River Plate en 2022. El caso es que junto a estos rumores, SOCPT es una cuenta que hace un montonazo de diseños y claro, coincidiendo con estos rumores, SOCPT ha hecho un diseño de dos equipaciones Puma de River Plate y sin duda alguna son las mejores equipaciones que he visto. O sea, mira que se han filtrado bocetos de posibles equipaciones de la marca Puma para River Plate. Mira que hay muchísimos en internet, pero estos de SOCPT son los mejores, los mejores diseños que he visto. Así que dar desde aquí un... o sea, dar mención a Jaime porque Jaime es el que lleva esta cuenta, la SOCPT y tengo el gusto de que me sigue por YouTube, ¿vale? Entonces, quería mandarle un saludo y él es el encargado de hacer estos diseños tan y tan bonitos. Entonces, vengo a reaccionar a estos diseños, los tenéis en su cuenta de Instagram, en su cuenta de Twitter porque ya los ha publicado estos días. Así que esta es la primera equipación, o sea, este es el diseño que ha hecho SOCPT de la primera equipación de River Plate y la verdad es que es sensacional, o sea, sensacional. Tiene el escudo, o sea, el escudo es el de Club Atlético River Plate, que no es el escudo actual que utilizan. Es el escudo de CARP, Club Atlético River Plate. Eso es lo primero que destaco, pero luego te fijas en toda la equipación y es alucinante. E imaginaros que Puma llega a patrocinar a River Plate porque puede llegar y yo creo que va a llegar, pero estoy seguro de que nunca va a hacer una equipación tan bonita como esta. O sea, nunca, nunca. Es una equipación fascinante e increíble. Y mira, lo que ha compartido SOCPT es firmado por Puma, bajo su lema Crafted from Culture. Culmina con la reproducción de la cúpula del Teatro de Colón de Buenos Aires. Sin duda, el broche de oro del 120 aniversario del club. O sea, está inspirada, esta equipación está inspirada en la cúpula del Teatro de Colón de Buenos Aires. El broche de oro del 120 aniversario del club. O sea, mirad que el escudo, lo primero que he querido mencionar, y luego es alucinante. O sea, mirad, aquí pone lo de 120 y además el 0 del 20 lo han puesto con el escudo de River. Increíble, increíble. Los detalles en dorado le dan un toque perfecto, perfecto. Y luego ya el gráfico que está inspirado en la cúpula del Teatro de Colón de Buenos Aires, pues es de locos, de locos. Mirad lo bien que se ve la equipación. Y me gusta mucho también el cuello, porque el cuello siempre es sinónimo de, no sé, de algo simple. Hay muchas equipaciones bonitas que tienen cuello. Entonces, si una equipación tiene cuello, es que de normal va a ser bonita, y lo es. Y me gusta también mucho este detalle de aquí, en el que se puede ver qué pone, qué pone, qué pone. Vale, aquí no lo veo, aquí no lo veo. Y aquí, o sea, pone River Plate y pone 120 aniversario. ¿Lo ves? River Plate y 120 aniversario. Un detallazo súper, súper bonito. Y mirad lo bien que se ve la camiseta, o sea, de locos. Y también han compartido una segunda equipación, que cuenta con el template actual de la marca Puma. Me refiero, el teamwork que actualmente están utilizando todos los equipos de Puma, lo podemos ver en esta segunda equipación. Y también me ha fascinado. Esta vez tiene el mismo escudo, o sea, sigue teniendo el mismo escudo, pero esta vez cambia de ubicación. Y no está en el lado izquierdo, sino que está en la parte central. Y desde la parte central es donde comienza a expandirse el diseño de esta camiseta. O sea, el gráfico y lo más importante de esta camiseta. Esta equipación se inspira en los motivos de la cúpula de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Se refleja la influencia y la riqueza del club. Entonces, el diseño de esta segunda equipación está inspirado en la cúpula de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Y como bien veis, comienza todo desde el escudo. O sea, desde esta zona del escudo comienza a expandirse el diseño de la equipación. Y me gusta mucho. Se puede ver que es el nuevo template de la marca Puma por este detalle de aquí. Todas las equipaciones de Puma de esta temporada tienen algún detalle aquí. Y aquí lo podemos ver. Me encanta. O sea, es negra, ¿vale? Por aquí es negra y aquí es donde comienza a ver este diseño tan bonito. Pero aquí también tiene, o sea, en la zona del costado tiene mucha decoración. Y me gusta. Y aquí tiene un color así rosado. Que es el color secundario en esta equipación. Sigue teniendo color dorado. Cosa que me gusta mucho. Y esta vez no tiene polo. O sea, no tiene cuello. Pero yo creo que era evidente que no lo iban a poner en las dos. Y me encanta. Me encanta. Mira lo bien que se ve. O sea, se ve de locos, tío. De locos. De locos. Pero de locos. Es que es alucinante. Es alucinante. Así que... Details. O sea... Alucinante. Así que nada, chavales. Ojalá Puma llegue a patrocinar a River Plate. También me encantaría ver... O sea, por muy mal que yo me lleve con Puma porque me hayan eliminado un canal de YouTube. Eso no significa que yo no tenga ganas de ver a Puma patrocinando a River. O sea, me encantaría ver a River con Puma y estoy seguro de que acabarán estando juntos. O sea, si al río suena, agua lleva. Pero estoy seguro de que nunca van a hacer unas equipaciones tan bonitas como esta. Porque esas equipaciones que ha hecho SoCPT, solo las hace SoCPT. Y... De locos, tío. Déjame en los comentarios qué camiseta os gusta más. Yo es que me quedaría con las dos. Me quedaría con las dos porque son increíbles. Me costaría decidirme... O sea, me cuesta decidirme por una. Pero espero que vosotros en los comentarios logréis decidiros. Y que me digáis con cuál os quedáis. Ha sido un placer. Quería hacer este vídeo para reaccionar a los diseños. Y también para seguir hablando de los rumores que asocian a Puma con River. Porque Puma podría llegar a patrocinar a River Plate en 2022. Vosotros decidme qué pensáis en los comentarios. Y por el canal tenéis un montonazo de vídeos más donde hablo de River Plate y de la marca Puma. Un placer. Suscribiros. A ver si llegamos pronto a los 400 suscriptores. Y nos vemos en la próxima. Gracias por verme. Chao. Gracias. 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 Gracias.